Ok, hasta ahora hemos visto varias cosas. Empezamos desde lo básico que es cadenas de bloques, blockchain. Hay alguna pregunta relacionada con blockchain, lo que es la cadena, las cadenas de bloques, como una cadena de bloques va registrando las transacciones. Hay una cadena de bloques para Bitcoin, hay otra cadena de bloques para Ethereum. Cada criptomoneda tiene una cadena de bloques, pero la tecnología de la cadena de bloques también puede servir para darle seguimiento o registrar cualquier transacción. ¿Está claro lo que es una cadena de bloques? Ok, entonces ya después de lo que fue la cadena de bloques, presentamos el tema de lo que es Bitcoin, que fue la primera aplicación en esta. La primera aplicación pues que realmente ha tenido éxito dentro de la cadena de bloques. No hay muchas cadenas de bloques, pero Bitcoin fue esa primera aplicación que fue para registrar todas las transacciones de Bitcoin. Pero hay obviamente muchas cadenas de bloques para hay una para cada criptomoneda, inclusive uno de los requisitos de una criptomoneda es que es que tenga que todas las transacciones estén grabadas en una en una cadena de bloques. Y después hablamos obviamente de qué es Bitcoin, el historial de Bitcoin y poco a poco fuimos introduciendo lo que es a blockchain, la cartera que hemos estado utilizando. También les envié parte de un video y la clase pasada pues dimos un repaso de de esta. De esta cartera digital blockchain, pero hay muchas otras carteras y estuvimos hablando de lo que es la minería y diferentes tipos de minería como prueba de trabajo, como consenso, que es el uso de todos estos computadores que al conectarlos a la red de Bitcoin permite que las transacciones se registren y estos mineros ganan, ganan pues una recompensa, ganan dinero al 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 registrar todas las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin. De Bitcoin, no? Ok, Yolanda está entrando. Qué más? Estuvimos hablando de las carteras. Yolanda, qué tal, cómo estás? Cualquier pregunta, por favor, con confianza. Estoy dando un repaso rápido de lo que hemos visto las tres primeras clases. Si tienes alguna pregunta, por favor, con toda confianza. Estuvimos hablando de lo que son las carteras, las diferentes carteras que sirven para almacenar criptomonedas. La diferencia entre las carteras calientes y las carteras frías, como tenemos la imagen en pantalla, que las carteras calientes son las que por su nombre lo dicen o calientes siempre están conectadas al Internet. Son fáciles de accesar para poder depositar o para poder sacar a criptomonedas de estas carteras, porque muchas de ellas son aplicaciones que existen en nuestros teléfonos celulares o muchas otras están en nuestros computadoras, pero están siempre conectadas al Internet. Pero también ya que nos dan esa facilidad de acceso y conexión, también pueden ser un poquito más propensas a los hackeos. No es muy común, pero existen hackeos. Entonces es por eso que siempre tenemos que tener a estos métodos de seguridad. Hablamos breve, pero hablamos de que siempre tienen que activar ese segundo paso de autenticación, lo que requiere que no solamente metan su password, o sea, su contraseña para entrar a la cartera, pero también que metan ese número que autentique que ustedes son los usuarios y les recomiendo que hacen que usen este Two Step Authentication o segundo paso de autenticación para todos los, también los bancos regulares lo ofrecen. Y bueno, creo que en Internet, entre más seguridad tengan, sobre todo para las cosas financieras, las aplicaciones financieras, mejor, ¿no? Esas son las carteras calientes y las carteras frías son aquellas que no están conectadas al Internet. Muchas, muchas veces son dispositivos como este USB. ¿Dónde está un USB? Un dispositivo similar a un USB que se conecta a la computadora para poder depositar las monedas o registrar las monedas en el dispositivo, pero tan pronto lo desconectan, ya no está en el Internet, lo cual es obviamente mucho más difícil de hackear porque no está conectado al Internet. Son mucho más privadas, pero el problema pues obviamente es que son físicos, entonces si se nos pierde el dispositivo o si se daña el dispositivo, pues podemos tener problemas con nuestro, con nuestro dinero, ¿no? Hoy en día ya existen también carteras que son cold wallets, pero también hay veces que podemos guardar toda la información en algún lugar digital para poder tener acceso. Pero para ustedes es hot wallets, no para ustedes, digo, es mucho más sencillo entender que las hot wallets están conectadas al Internet y las cold wallets no están conectadas al Internet. También hay otro tipo de cold wallets que están, están esas, las que son físicas, pero también otras que son paper wallets, que es prácticamente un papel donde está toda la información de nuestras criptomonedas y que podemos tener como un QR code que al escanearlo ya podemos tener acceso a estas criptomonedas, ¿no? Pero hoy en día las hot wallets más usadas son, por ejemplo, blockchain.com, que es la que hemos estado usando en clase, Gemini, Coinbase, la mayoría de las plataformas de intercambio ofrecen una cartera caliente y hay muchas otras que solamente son carteras, no son plataformas para comprar o vender. Y las cold wallets, la mayoría son dispositivos similares a un USB, ¿vale? También estuvimos hablando de la criptominería, muy sencillo, no muy sencillo, pero el minar es extraer bitcoins y otras criptomonedas y este, y el hacerlo o el este, el método es obviamente conectando muchos computadores que van a dándole la luz verde o van autorizando las transacciones que están pasando en Bitcoin y los mineros son los que van añadiendo estos bloques a la cadena de bloques con la información del registro de las transacciones. Hoy en día les quiero presentar un video y ahorita regresamos a esto porque lo he visto antes, lo he presentado antes, pero creo que en esta clase no lo había presentado. ¿Dónde está mi videíto? ¿Dónde está mi videíto? Ah, está aquí lo borré, ¿dónde lo dejé? Aquí no está. Bueno, ya se los busco. Ah, no tenía, no tenía aquí, pero no lo encuentro. ¿Tienen alguna, alguna pregunta? Nada. Nada. Ok. Aquí está, va a ser mi video. Bueno, el video es interesante, eso es, tiene como, tiene un par de años, pero es interesante para que puedan ver cómo en Argentina, sobre todo en el sur de Argentina, por su, por el clima que es bastante frío, ha surgido, pues, toda una industria, toda una industria de minería, y hay compañías que, pues, bueno, tienen muchísimas computadoras rodando las 24 horas del día, y es interesante ver este video, que en un segundo se los voy a, se los voy a encontrar, yo lo tenía, pero no sé por qué se me borró, ah, aquí está. Ok, perfecto. Ok, ¿pueden ver el video en pantalla? ¿Sí? Ok, ¿y lo escuchan? El Bitcoin sufrió esta semana el mayor movimiento de precios desde enero del 2018. Las constantes caídas y subidas de su valor hacen que muchos la consideren un riesgo especulativo. Sin embargo, otros creen que las criptomonedas serán el método de pago del futuro. Por eso, cada vez son más las minas de criptomonedas instaladas en las regiones más frías del mundo. Su compañero Ignacio Juguilla visitó una de ellas. Es una mina, pero sin picos ni palas. Ni siquiera hay operarios. Apenas un galpón de pocos metros cuadrados y un techo altísimo, donde 1.200 computadoras trabajan al mismo tiempo bajo la supervisión de dos empleados picos. Otra es una cantidad de máquinas que hacen procesos y cálculos algorítmicos, que a determinada cantidad de cálculos algorítmicos, luego de procesar varias veces, como estar picando la minería, haciendo procesos y procesos de cálculos, luego de una cantidad X de cálculos y resultados obtenidos, nace la criptomoneda. La resolución de esas complejas cuentas matemáticas basadas en criptografía son el origen de la emisión del dinero que hace una década evolucionó los mercados por no contar con el aval de ninguna entidad bancaria ni gobierno del mundo. Este es el cerebro. Este le dice a la máquina, bueno, tenés que minar esto a tal velocidad, tenés que controlar la temperatura, porque acá está todo programado para que vea el tema de la temperatura. Sin el frío extremo del ambiente, esta industria sería inviable. De hecho, para producir 14 bitcoins al mes, esta planta utiliza 1.600 kilovatios, la misma energía que podría usarse para abastecer de electricidad a unas 15 manzanas. Las computadoras alcanzan temperaturas altísimas en su trabajo frenético y destinar todavía más electricidad para refrigerarlas sería imposible. Es por eso que regiones como Ushuaia se abren como una alternativa a otros países que llevan la delantera, como Rusia o Canadá. En Islandia, las mineras ya consumen más energía que los habitantes de la isla y hasta han desatado una polémica por su efecto medioambiental, algo todavía impensable en estas actitudes. Aquí, el fuerte aumento de las tarifas de energía de los últimos años, sumado a la altísima volatilidad del bitcoin, suman riesgo a la inversión. Estás con un poco de adrenalina, porque así como subió, estás contento, al otro día bajó abruptamente, y decís cómo voy a hacer para apagar la luz. Las máquinas tienen capacidad de cambiar la producción a otras criptomonedas menos conocidas como Ethereum o Monero, de acuerdo a las variaciones de rentabilidad. Ajustes que permiten controlar mejor una inversión cuyo riesgo no quita el sueño a quienes confían en las proyecciones más optimistas para el dinero virtual. El ruido ensordecedor de estas computadoras, que parecen millones y millones de abejas trabajando al mismo tiempo, y el efecto de luces también que se produce, en fin, todo parece sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, para quienes apuestan en esta industria, estos paneles son de aquí a un futuro no muy lejano, el equivalente de lo que sería una verdadera mina de oro, un negocio real y tangible por el que vale la pena riesgarse. Daniel, que antes de trabajar en esta mina hace un año no sabía absolutamente nada de criptomonedas, hoy es uno de los más convencidos. Mis familiares me preguntan y no los llegan a entender como yo, pero intento que ellos también se interioricen un poco en el tema porque esto va a ser el futuro. Nadie tiene la bola de cristal y en cuestiones de finanzas, poco parece predecible en el mundo actual, pero quizá tengan razón aquellos que sostienen eso de que quien no arriesga, no gana. Ignacio Jubilla, RT, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Ok, perfecto. ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces, bueno, eso es, ¿tienes una pregunta, Concepción? No pregunta, pero se me hace interesante porque cuando comencé a saber todo esto, sí estaba yo muy como incrédula de, pero ¿dónde están las minerías? ¿Pero cómo es? ¿Pero cómo es? So, la semana pasada que enseñaste el mapa de dónde estaban, dije, oh, ok, ahí están, sí, sí están, sí existen. Y ahorita que veo las noticias, como, sí, sí existen, sí, todo. Como, soy más visual. Claro, sí, sí, sí. Y voy a tratar de conseguir un poquito más de videos y cosas así, pero tengo muchas imágenes, como esta que fue la que acabas de mencionar. Y sí, es obvio, como acaban de ver, pues son, para que la minería, sobre todo, este video ya tiene como dos años. Entonces, mientras más pasa el tiempo, menos es, menor es la recompensa a la minería, ¿no? Entonces, lo cual significa que se necesitan más computadoras, más equipo para poder producir. Y como acaba de decir el video, el señor comenzaba que, obviamente, para poder alimentar todas estas computadoras de electricidad, pues puede ser bastante costoso. Y después, encima, tener que enfriarlas, pues se duplica, se triplica el gasto eléctrico para una minería. Y es por eso que la mayoría de estas están en lugares muy fríos, como, muy fríos, como aquí en el mapa podemos ver que en el norte de Estados Unidos hay varias, pero Canadá, Islandia, lo mencionó, pues es un hielo, es puro Iceland. Son lugares, obviamente, perfectos para la minería de estas criptomonedas. Y también, no solamente, pues están minando Bitcoin, sino que ya están minando muchas otras criptomonedas. Y eso nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las que se pueden minar? Con este método de computadoras y algoritmos funcionando sin cesar, estamos usando el método de consenso que se llama Proof of Work, que fue lo que vimos la semana, la semana pasada, ¿no? Los dos más famosos hasta el momento son estos dos, Proof of Work y Proof of Stake. Proof of Work es ese, la minería con computadoras, como lo acabamos de ver en el video. Entonces, cualquier compañía, persona que tenga este tipo de minería puede minar criptomonedas que sean parte de Proof of Work. Y después hay otras que son Proof of Stake. Proof of Stake es, ya es otro método que es completamente digital, que es más bien el que más tiene monedas, pues más puede entrar a stack, le llaman pools. O sea, con sus monedas entra a este pool y ya puede tratar de obtener ganancias por las monedas que están metiendo en el protocolo. Es muy diferente porque ya no se necesitan computadoras, ni mucho menos. Lo positivo es que el Proof of Stake no necesita electricidad, así que tampoco hay un daño al medio ambiente porque este tipo de minería donde todas estas computadoras están corriendo, como en esta imagen de aquí, pues crea mucha contaminación. Y hay muchas personas, políticos, que no están de acuerdo con este nuevo método que está dañando el medio ambiente. Pero también trae otras preguntas como, bueno, ya hay muchos ingenieros y muchas compañías que están trabajando en lo que es la creación de Green Electric, ¿no? Energía más verde, energía solar, energía del viento. Y esto es también como una oportunidad para que estas compañías de minería de criptomonedas empiecen a utilizar energías alternativas, ¿no? Pero, bueno, les quería mostrar ese video para más o menos ir cerrando ese capítulo de la criptominería, Proof of Work, Proof of Stake. Y este, me quería mover a lo que es las monedas estables, que son las stable coins, que en este momento es importante subrayarlas porque estas stable coins salieron más o menos hace como 5 o 6 años cuando los inversionistas empezaron a sentir o realmente a ver la necesidad de tener unas monedas que sean criptográficas. O sea, que tengan una cadena de bloques donde se registran todas las transacciones, pero que tengan un valor pegado a una moneda gubernamental. En este caso, la mayoría de las stable coins o monedas estables están pegadas al valor del dólar. En otras palabras, son criptomonedas. Tienen minería, muchas de ellas son Proof of Stake. Existen en, las podemos ver en CoinMarketCap, pero su valor siempre está pegado al dólar. ¿Qué sucede? En estos momentos, sobre todo el último mes, mes y medio, hemos visto una caída bastante drástica del valor de las criptomonedas. No ha venido en decadencia. Obviamente sabemos que son muy volátiles en cuanto a su valor. Y cuando empiezan a caer, pues hace, antes, hace 5 o 6 años, pues la gente tenía que venderlas completamente para poder, o sea, evitar esas pérdidas. O les tocaba esperar y, bueno, esperar que cayera y subiera, cayera y subiera, ¿no? Hay gente que obviamente compra y se queda con ellas años y años y años. Pero hay otra gente que sí, que no tiene la tolerancia para caídas del 50%. Y ahí fue cuando salieron estas stablecoins que simple y sencillamente te permite como pasarte, como si fueras en un highway y pasas de un carril al otro. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si Bitcoin o Ethereum o cualquier criptomoneda que tú tienes está perdiendo mucho valor, tú puedes prácticamente intercambiarlas por un stablecoin que tiene el valor del dólar. Y mientras sigue cayendo Bitcoin, pues te quedas con ese stablecoin y después si vuelve y ves que empieza a subir una vez más el valor de la criptomoneda que te gusta, pum, vuelves y la compras. Entonces, estos stablecoins son utilizados para, o sea, primordialmente para tratar de reducir la volatilidad de monedas virtuales. Y también es otra forma de inversión que vamos a ver en el futuro, pero en el contexto actual, como dice aquí, las criptomonedas de referencia como Bitcoin o Ethereum tienen mucha volatilidad. Por lo tanto, su uso y la inversión en ellas siguen estando relegados a un ámbito de mucho riesgo, ¿no? Y no tiene garantías. Entonces, con una moneda estable, tenemos nosotros una alternativa que estando dentro del mismo, de nuestra misma cartera, muchas veces la misma cartera, por ejemplo, de blockchain.com, Coinbase, Gemini, podemos tener Bitcoin. Y si vemos que está cayendo mucho de valor, pum, hacemos un swap, como dice ahí, un intercambio y compramos o la intercambiamos por stablecoins mientras cae y después, pum, podemos regresar, ¿ok? Entonces, prácticamente, para entender una stablecoin o moneda estable, le dicen estable porque su valor siempre está pegada al dólar. Ahora, hay monedas estables que también, cuyo valor está pegado al euro, por ejemplo. O hay monedas estables cuyo valor está pegado al valor del oro o ciertos metales. Pero las más famosas, sobre todo si estamos en Estados Unidos, son las que están pegadas al dólar. Y para verlas, es sencillo, podemos ir a CoinMarketCap. ¿Dónde está mi CoinMarketCap? ¿Dónde está mi CoinMarketCap? En CoinMarketCap, como lo estuvimos viendo en el pasado, cuando abrimos la página, pues vemos el listado de todas las criptomonedas en circulación. En este momento hay 17,764. Y aquí la que está en número 3 se llama Tether. Tether, esta que está en pantalla, ¿la pueden ver? ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Ok. La número 3 es la criptomoneda estable, pues con más circulación. Entonces, Tether, como pueden ver aquí, el price dice un dólar. Esta siempre va a estar a un dólar. Este porcentaje sube .01, .02. A veces les sale como en 99 centavos o 1.01, pero su valor siempre está pegado al dólar. Entonces, en dólares, el Tether siempre vale 1, 1. Ok. Y después, si empiezan a bajar y le ponen atención a esta columna de precios, la número 5 se llama USDC, USD Coin, que también vale 1 dólar. Entonces, todas las que ustedes ven que vale exactamente 1 dólar son criptomonedas estables. Terra USD, 1 dólar. Otra criptomoneda estable y podemos seguir bajando. Hay varias. ¿Por qué hay varias? Porque hay diferentes plataformas que utilizan diferentes criptomonedas. Coinbase, yo sé que Gemini, por ejemplo, y Blockchain, la cartera Blockchain, tienen Tether disponible. No estoy seguro si tienen USD. Terra es de otra cadena de bloques y no está disponible en Coinbase. Y es por eso que van a haber varias, porque se van a preguntar, bueno, pues, ¿para qué tantas? DAI es otra. Es otra. Y ahorita, como pueden ver aquí, vale 0.99997, y después cambia y pum, vuelve al dólar, ¿no? Pero todas las monedas estables están pegadas al dólar, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Perfecto. Continuamos. Perfecto. Entonces, cuando yo empecé en esto, o hace muchos años, pues, había, no sé, Ethereum valía como 20 dólares, ahora vale 3 mil y pico, Bitcoin valía mil y pico, o sea, bastante, pero no tanto como vale ahora, ¿no? Bitcoin llegó a hasta 60, 60 mil dólares, ahorita está bajando, está como en los 38, 39, muy volátil, pero, pues, son cantidades elevadas. ¿Qué sucede? Que con estas cantidades elevadas, pues, ya mucha gente dice, bueno, pues, solamente tener un Bitcoin ya está un poquito complicado, no es imposible, pero parece inalcanzable. Entonces, empezamos a dividir o a usar más lo que son los satoshis. Los satoshis es prácticamente qué tan, qué tan divisible es Bitcoin. En otras palabras, cada Bitcoin, y lo podemos ver desde acá abajo. Sorry, empezamos aquí abajo. Un Bitcoin, un Bitcoin es divisible en 100 millones de partes. Cada Bitcoin tiene 100 millones de satoshis, así se les llama. Entonces, si ustedes están en alguna página social o están leyendo artículos y dicen, bueno, no sé qué, ya tengo mil satoshis o tengo 10 mil satoshis. Entonces, esta es como la pirámide que a grabarnos, es que, para que lo tengan en mente, en vez de utilizar como que, ah, bueno, tenemos .0000001 Bitcoin o .000567 Bitcoin, simple y sencillamente empezamos a usar los satoshis para que sea más sencillo. Una comparación sencilla es que es como el Bitcoin y los centavos, ¿no? Bitcoin es, un dólar es un dólar, y después tenemos 25 centavos, 50 centavos, y así sucesivamente. Es similar con Bitcoin, en este caso es que cada Bitcoin son 100 millones de satoshis. ¿Por qué satoshis? Porque el creador es Satoshi Nakamoto, entonces decidieron bautizar a los centavos como satoshis, ¿vale? Ok. Hasta ahí bien, esta es una parte sencilla, pero es importante de por lo menos entenderla o saberla, ¿ok? Ok. Estas imágenes también se las envío, el video también se los envío como a la clase pasada, y como siempre, si tienen preguntas durante la semana, con toda confianza. Ok, entonces vamos a lo que son los intercambios y las carteras. En semanas anteriores, pues les he mencionado que es importante tener diferentes acceso y cuentas en diferentes plataformas y carteras, ¿no? Entonces espero que se hayan tomado el tiempo de abrir Coinbase, Gemini, que son las que recomiendo, pero hoy en día también hay muchas otras que son importantes. Ahorita en pantalla acabo de imprimir, y aquí les tengo las 10 plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes en estos momentos, ¿no? Esta imagen la saqué de CoinMarketCap, se las voy a mostrar en CoinMarketCap, para que vean que en esa página de CoinMarketCap, pues hay mucha, mucha información. Pero como pueden ver en pantalla, Binance siempre ha sido la ama y señora, la más grande. Binance ha tenido un poco de problemas en Estados Unidos, porque es una compañía cuya raíz está en Asia. Entonces en cuanto a regulación, pues obviamente Estados Unidos quiere tratar de, pues de favorecer las plataformas estadounidenses. Entonces está Binance USA. No todos los estados tienen las mismas regulaciones o jurisdicción, pero Binance es la más grande y como pueden ver aquí, por mucho. ¿Por qué? Porque número uno, en cuanto a volumen, las últimas 24 horas ha tenido 13 billones de dólares en 24 horas. Coinbase, que es la segunda más grande, ha tenido 2 billones. O sea, es prácticamente casi 7 veces más grande, ¿no? Más de 6 y 7 veces más grande es Binance que Coinbase. Después si nos vamos a la parte interesante, que son las monedas. Coinbase tiene 159 criptomonedas disponibles para, para comprar, vender, hacer trading. Binance tiene 404. Entonces es una diferencia bastante grande y es por eso que Binance, pues va a la vanguardia. Entonces, si tienen complicación con Binance, pues obviamente Coinbase, aunque mucha gente se queja de Coinbase, porque es realmente es una plataforma centralizada. O sea, hay un gobierno, hay muchas personas que trabajan ahí, ¿cierto? Entonces es centralizado, aunque venden productos descentralizados. Es una opción que es muy necesaria porque por lo menos tan pronto tienes una cuenta, ya tienes acceso a 160 criptomonedas, ¿ok? Y también tiene una carta, o sea, te permiten almacenar tus criptomonedas en la aplicación o en la plataforma. FTX es un poco más nueva. Hace dos años no la veías en esta lista, pero ya es la número tres. Y miren, tienen 300, 314. Yo no tengo una cuenta en FTX, pero sí he escuchado estudiantes y compañeros que dicen que los, las, las, los fees, las cuotas para comprar y vender son bastante elevadas, ¿no? Pero es otra opción FTX. Coinbase si tengo, Binance si tengo, casi no utilizo Binance. Kraken tengo, que es la número cuatro. Qcoin, Huobi, no están, no creo que estén disponibles en, en Estados Unidos, hasta donde yo sé. Y después están Bitfinex, webgate.io, Bitfinex, Gemini, y Bybit. Estas son las 10 más grandes y están en orden de volumen, ¿ok? Y obviamente las, estas monedas son el número de monedas que están disponibles en esas plataformas, ¿vale? Blockchain.com no va a estar, estar aquí porque ellos tendrán cinco, seis, realmente tienen menos de diez, a monedas o criptomonedas disponibles. Entonces se usa más como cartera. Pero si es, es importante que tengan ustedes por lo menos dos de estas, para poder tener acceso a muchas criptomonedas y comprar y vender, conectando, vinculando su cuenta bancaria. ¿Ok? En CoinMarketCap, lo pueden ver en este link. Y aquí están. Esto lo podemos ver. Obviamente, este es, este orden tiende a cambiar por lo mismo que hay unos que están creciendo de manera más rápida, como Crypto.com, que tiene muchos comerciales, salió mucho en la, en el Super Bowl. Está contratando a muchos actores para que hagan más propagandas. Entonces está subiendo de manera acelerada. Está en la posición número 12. Y Binance USA está en la posición número 11. Este Binance es el Binance que nosotros tenemos acceso. Y como pueden ver, solamente tiene 75 monedas en Estados Unidos. Esta que es más europea, tiene 404. ¿Ok? Entonces aquí están todos los, son muchísimos. No se confundan mucho, no, realmente no hay necesidad de que abra más de dos o tres cuentas, pero creo que sí es importante que por lo menos tengan dos. ¿Ok? Y regresando a CoinMarketCap, voy a cerrar este. Y voy para acá. Ya. So, aparte de ver todas las, las monedas, aquí pueden ver los, los intercambios. Pueden ver NFTs, que en un futuro conversaremos un poquito de, de NFTs. Si tienen una cuenta en CoinMarketCap, también pueden añadir, sus monedas favoritas a una lista que sea como el Watchlist. Y como siempre, es un lugar muy bueno para hacer research. Porque al darle click en dicha moneda, les abre a ustedes toda una gama de información. Y otra que les quiero introducir hoy se llama CoinGecko, que es muy similar a, le está haciendo la, o sea, le hace la competencia a CoinMarketCap, pero he encontrado muchas monedas en CoinGecko que no puedo encontrar en CoinMarketCap. Entonces es importante que, que, que también conozcan esta, para que hagan su trabajo, ah, de, de research, de, de, de investigación, ¿vale? Ah, por ejemplo, en cuanto a monedas, esta tiene 12,800, eh, en su lista, eh, CoinGecko, y CoinMarketCap tiene 17,000, Entonces sí, CoinMarketCap siendo, sigue siendo la más grande, pero he encontrado cierta información aquí que no encuentro en la otra, ¿vale? Se las pongo también en el, en el chat. Ok. ¿Alguna, alguna pregunta hasta ahora? No hay preguntas, no hay preguntas. Cándida, Yolanda, están calladas, pero, ah, si tienen algo, por favor, con toda, con toda confianza, ¿vale? Ok. Ah, y también este, entonces ahí, ahí se los puse, les puse en el chat, CoinGecko, eh, también les envío este slides, pero ahí está CoinGecko, que es otra plataforma, al igual que CoinMarketCap, que ya la, ya la conoce, ¿no? Entonces, perdón, perdón, Yaro, estaba callada porque no podía quitar mi micrófono, hasta ahorita pude quitar mi micrófono, eh, otra, que me quedo callada porque para mí esto es, me estás hablando en otro idioma, uff, completamente nuevo, entonces para mí es, estoy como que, ok, espérame, estoy viendo, las cosas, y tratando de entender, porque, pues sí, es bastante, bastante nuevo, así que por eso, pues no, no tengo mucho que preguntar, porque, pues no, y como no lo estoy haciendo, porque es lo que digo, bueno, ok, es que yo veo muchas personas, especialmente están llegando, muchísimas, muchísimos chamacos, no te imaginas la cantidad de jóvenes que están llegando, y yo les pregunto, tú sabes, no, es que mi amigo me dijo, y yo fui, compré, le puse 100 dólares, otro puso, le pidió a su mamá y puso 300 dólares, y otros ponen 20, o sea, son cositas así, pero los chamacos no están entendiendo lo que están haciendo, y es que nomás mi amigo me dice, y es por eso que yo digo, o sea, yo no me quiero aventar así nomás, a hacer, por eso que yo estoy entendiendo, yo a ellos les hago preguntas, a ver qué tanto conocimiento, hasta ahorita no ha habido uno que me sepa decir, que sabe lo que está haciendo, entonces, pues por eso ahorita yo te estoy escuchando, y estoy, quiero agarrar la información, veo que Concepción comparte, y ella sí, está como que, como que participando, por la razón de que ella está involucrada, me doy cuenta, entonces, por eso, como que ok, yo no, así que yo nomás estoy como el chinito, nomás viendo, y escuchando a ver qué, qué es lo que aprendo, ¿no? de todo esto, así que, tú continúa, y yo aquí solamente estoy callada, y escuchando. Ya, no, no, sí, pues sí, entiendo exactamente lo que me dices, porque sí, me ha sucedido en otras clases, pero creo que es importante, como te digo, aunque sean preguntas, que, que parezcan tontas, pues es importante hacerlas, y creo que también tú les puedes hacer esas preguntas a, a tus clientes, porque creo que en un futuro me gustaría hacer como un taller, de pronto un taller, este, no sé, corto de media hora, 40 minutos, muy económico para todas las personas, y si tienes clientes que de pronto quieran saber un poquito más, pues los puedes invitar, ¿no? Porque sí, creo que ese es el primer, el problema, en una clase estuvimos cubriendo lo que son las, las estafas, ¿no? Hay mucha gente que me dicen, eh, compra aquí, que una compañía que está haciendo esto, que Bitcoin, y escuchan el nombre de Bitcoin o criptomonedas, y creen que ya todo es verde, y todo es bonito, de color de rosa, y van, invierten 100, 200 dólares, y después, bueno, 100, 200 dólares, que es poco, ¿no? He tenido, he tenido estudiantes, he tenido personas que me llaman, y han perdido 8 mil, 10 mil, 20 mil dólares, en esas estafas, entonces, sí, es importante que, si conoces gente que, que está en esto, y que le interesa, que, no, Yolanda, tienes toda la razón, sí, ha habido muchos casos así, y este, es importante informarlas, entonces, pues, pues, sí, me gustaría organizar algo sin fines de lucro, a, de pronto, solamente por el tiempo, para informar a esta gente, pero sí, o sea, número uno, obviamente, lo más básico aquí, a veces siento que les estoy dando mucha información, pregúntame, Yolanda, aunque sea una pregunta tonta, tonta, o sea, aunque me digas, oye, no entiendo que es Bitcoin, y, y, y te trato de dar una, una respuesta breve y concisa, pero lo más importante es, obviamente, aprender la tecnología, número uno, para que no nos estafen, ¿no? Entonces, espero que ninguno de tus clientes, les esté dando dinero, a un amigo, o al primo, o al tío, hay muchísima, muchísima gente que está en esos grupos de Telegram, muchos están en Telegram, que son chats, que les dicen, ay, compra esto y véndelo, y cómpralo, y les, les llaman, eh, eh, pump and dump, entonces, prácticamente pump and dump, significa que, eh, son grupos que tienen miles y miles de personas, entonces, si todas al mismo tiempo, compran una criptomoneda, tiende a subir, ¿no? La están inflando a propósito, después, pum, viene y cae, después viene y sube, viene y cae, entonces es un juego bastante arriesgado, porque entonces te toca estar ahí pegado, y aparte, muchas veces son criptomonedas bastante, eh, pues, protocolos pequeños, raros, oscuros, que nadie sabe que, cuál es el objetivo de estos, y puede existir, no, ha existido, eh, o ha habido muchísimos casos donde, en estos telegrams, ya cuando tienen mucha gente, y sienten que ya tienen la confianza de estos miembros, eh, compren hoy a las cinco de la tarde, y todos compran, pum, y después desaparecen, ¿no? Y se fue toda la plata, entonces, este, eh, si hay que tener eso en consideración, es importante que obviamente, ah, tengas tú, tú, pues, tu cuidado, ¿no? Al comunicarlo con tus clientes, porque a lo mejor van a pensar, ay, nada más tienes celos, porque estamos ganando. No, 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 yo, yo lo que les dejo saber, yo les digo, infórmense antes de que estén invirtiendo más dinero. Claro. No nada más estén metiendo dinero, como esa mamá e hija, no, pues ellas no saben, en realidad no entienden, pero están en este grupo donde les dicen, cuándo vender, en dónde se metan, que les dan instrucciones, y compran y venden. Entonces, yo no me gustaría guiarme así, o sea, yo a mí me... No, y creo que por ejemplo, la plataforma esta, esa plataforma de CoinMarketCap y CoinGecko, no solamente, o sea, la utilizan todas las personas, la utilizan inversionistas que tienen millones y millones de dólares, en esas criptomonedas. Tienen mucha información. Entonces, es importante que gente como, como tus clientes sepan que hay plataformas como estas que, que pueden ir y, no sé, meter aquí la moneda en la que están invirtiendo. Digamos que se llama Radium, ¿no? Que es una plataforma de, donde se puede comprar y vender. Y aquí en Radium, ya estando dentro de, de la página de Radium en CoinMarketCap, pueden ver exactamente el precio, pueden ver una gráfica que te da el historial del precio de la, de la criptomoneda. Perdón, está lento la computadora. En la parte inferior está, what is Radium? Y te dice exactamente lo que es, cuántas monedas hay en circulación, el valor histórico, quiénes son los fundadores, ¿cierto? Entonces ya te puedes dar una mejor idea de que, de si es real o no es real esa moneda, y si, si tiene cierto futuro, y, y si es factible, rentable comprarla, ¿no? Si la buscas en CoinMarketCap y no la encuentras, lo más seguro es que, uh, sea difícil. Si vas y, y tratas de buscar el website de la compañía, y no existe un website, pues ya, esa es otra banderita roja, ¿no? Otra señal de que, eh, una estafa o, o puede ser problemático, ¿no? Y es, es mucho más sencillo uno sentarse tranquilo y esperar un mensaje, ¿no? Pero realmente no sabes en lo que estás invirtiendo. Y es, no, no solo, no solo es eso, o sea, obviamente esta tecnología es una tecnología que llegó para quedarse, las cadenas de bloques están cambiando la forma, no solamente, eh, de cómo nosotros hacemos finanzas, sino en general. Entonces el, el poder aprender el poder de esta tecnología nos, nos puede permitir no solamente a ganar en una monedita por ahí que sube y baja, sino en general a aprender cómo o en dónde podemos invertir en esta tecnología que apenas está explotando, ¿no? Estas son las, son, ahorita son las criptomonedas que obviamente empezó todo con Bitcoin, pero hay miles de criptomonedas hoy en día que tienen diferentes usos. Entonces, por eso me gusta empezar desde lo que es una cadena de bloques, porque todas las criptomonedas están registrando sus transacciones en una cadena de bloques. Entonces si entendemos lo que es una cadena de bloques y, y, y qué es, y cómo es que los mineros pueden empezar a meter ahí, y eslabones en esta cadena de bloques, cierto? Podemos entender muchísimas otras cosas. Ya después metemos Bitcoin, Ethereum, todas las otras criptomonedas. Y después ya poco a poco empezamos a entender lo que son los NFTs, lo que es este finanzas descentralizadas, que es cuando ya tienes una criptomoneda y la puedes poner a, a que gane intereses esta criptomoneda que tienes, ¿no? Esto es algo que los bancos han, han hecho por años, o sea, nosotros metemos el dinero al banco y que hace el banco lo invierte, cierto? El banco te da, bueno, hoy en día el banco si te da 1%, pues es mucho, ¿no? Pero ellos compran, eh, real estate, compran casas, invierten en la bolsa de valores, cierto? Entonces nosotros podemos empezar a aprender con esta nueva tecnología, cómo nosotros podemos invertir nuestras propias criptomonedas para ganar intereses, pero entendiéndolo, ¿no? No solamente esperando ciertos mensajes que al final del día lo que vamos a hacer es arrepentirnos y no aprender. También queremos es lo que siento. O sea, yo empecé estas clases con el objetivo de educar. Número uno, porque si las personas están siendo estafadas y número dos, por eso, porque nada más queremos sentarnos y, ay, me lloro el mensajito y ya, y yo voy a pagar mi billete. Pero qué tal realmente entenderlo, ¿no? Y aprenderlo. Ya cuando lo entendemos y lo aprendemos, uff, desde allá es como una explosión mental que podemos nosotros aprovechar muchas cosas. Y ahorita está llamando muchísimo la atención a los jóvenes, a los jovencitos, mucho, o sea, los deja impactados y están como, como que los tienen anonados con la criptomoneda, porque ya son jovencitos de 14, 15 años. Yo los oigo aquí y están como que interesados, se me hace muy bien, se me hace padre eso, pero pues qué bueno fuera que también se informaran. Porque también es la intersección perfecta, ¿no? En lo que es las finanzas, todo el mundo quiere ganar dinero, obviamente, y la tecnología, ¿no? Los jóvenes, los que son millennials o genera, Gen Z, generación Z, están pegados en el teléfono. Pero honestamente, ahorita yo estoy viendo, es un despertar completamente exagerado. Porque yo llevo haciendo taxes 27 años. Oh, wow. Y nunca se ha visto este crecimiento. Yo digo que en los últimos tres años ha sido más, pero lo que fue, bueno, estos años de pandemia, con crecimiento altísimo, que las personas comenzaron a invertir en lo que es en la bolsa, y con la criptomoneda. Sí. Pero de hecho, yo tengo varios clientes que a mí me están llamando, son por, por, por inversiones. Y yo digo, wow, y son jovencitos de 16 años, que los papás están a nombre, en la bolsa, cuando están en la bolsa, las cuentas están por medio de los papás, porque todavía no son mayores de edad. Pero ya ellos están, ellos son los que toman las decisiones, solamente que están con el nombre del papá. Pero ellos son los que están tomando las decisiones, los que están metidos. Pero te digo, en el Bitcoin hay mucho, mucho, y yo digo, wow, qué está pasando con esta juventud, que les llamó tanto la atención, porque no había habido tanto como ahorita. En los últimos dos años, más que nada, es un despertar muy grande, de en sí, de las comunidades, o sea, también de mayores, pero más, más en gente joven, es una cosa, yo me estoy quedando exagerada, y más que nada, otros colegas lo mismo dicen, están llegando, personas con inversiones, y de hecho, hay muchos preparadores, que ni siquiera saben, dónde poner las formas de, de lo que es de la bolsa, no saben, y hasta en dónde me llegó, una persona con montón de 1099, en dónde los meto, y ahorita lo de la criptomoneda, lo mismo, que no traen la información, y en dónde lo pongo, en dónde lo meto, entonces, sí, sí hay, hace un crecimiento, muy exagerado, sí, hay mucha, mucha incertidumbre, y qué interesante, porque sí hay estadísticas, estadísticas que dicen que, obviamente, ya los, los jóvenes, no están interesados, en la bolsa de valores, sino lo que son las criptomonedas, entonces, en el mercado de criptomonedas, o sea, este es el principio, lo que estamos cubriendo, en esta clase, pero ya todo lo que, lo que se puede hacer, en la bolsa de valores, que obviamente, pueden ser cosas complicadas, como opciones, short sale, long term investments, bonds, todo eso que se puede hacer ahí, day trading, ya se puede hacer, en el mercado de criptomonedas, y es algo que sí que, o sea, que ya, hoy en día, mucha gente, está despertando, como usted dice, lo que son las, lo que es un bitcoin, en lo que es otras criptomonedas, por ahí, por allá, a estos grupitos, de inversión y eso, pero hay todo un mundo, detrás de esto, que nos puede permitir, no solamente aprender, hacia dónde va la tecnología financiera, sino también, a poder ganar ese, ese como dicen, como un side income, como un este, como una, una ganancia pasiva, que sin tener que trabajar mucho, podemos ganar, pero ojo, no digo sin tener que trabajar, sino que tenemos que educarnos, para poder, hacerlo adecuadamente, y evitar, evitar pérdidas, pero, creo que en este curso, con las, cuatro clases que llevamos, y yo sé que, Yolanda, pues sí, se siente un poquito, como que wow, es mucha información, pero les he enviado los videos, espero que los puedan ver, también, yo siempre estoy a la orden, para que puedan preguntar, pero, empezamos con lo básico, que es la, obviamente, la cadena de bloques, después las criptomonedas, las carteras, han tenido, yo sé que, Concepción, y Yolanda, me parece, creo que, Candida, creo que las tres, han, han ya abierto su cartera, con, con blockchain, ¿correcto? Sí, ok, y han, este, yo sé que Yolanda no, pero Concepción, ¿has comprado, o has, has, tienes, tienes alguna otra cuenta, como con Coinbase, Gemini, o solamente, ah, pues, abrí cuenta, en, by nice, pero me dejó esperando, y ahorita no sé, si, si, si se vence, se suponía, que estaba en pendiente, pero, pero ahorita que me meto, solamente dice, como login, pero ya no me sale en pendiente, pero tampoco no me sale, no sé, si me aceptaron, o si no, y si tengo que volver a poner todos los datos, ya, ok, qué es lo que tengo que hacer, a lo mejor, no sé, pues, puedes, si tienes la oportunidad, puedes enviar un mensaje, ah, ¿qué tal Coinbase? ¿has podido abrir en Coinbase? ¿intentaste? También hice todo el procedimiento, pero no sé si ya, se suponía que estaba yo en todas pendiente, en Binance, Coinbase, Coinbase, y la Gemini, esa no la encuentro, se supone que sí la abrí, pero creo que la abrí por, las otras dos bajé la aplicación, pero en, en esta última que te dije, creo que usé el link que mandaste, o, o, estoy un poquito confusa, ok, puedes ir a Gemini, si tenía yo que bajar, si tenía yo que bajar la aplicación, la app, no, te puedes, lo haces desde el teléfono, o tienes una computadora, lo estoy haciendo desde el teléfono, no tienes que bajar la aplicación, obviamente es más fácil, pero puedes ir a Gemini.com, en tu teléfono, en tu browser, pero si no, si puedes bajar la aplicación, y tratar de hacer login, a ver, cuál es el estatus, de tu aplicación, se suponía que en las tres, estaba yo pendiente, ok, entonces, ahorita no sé, en la primera que te dije, que es Binance, esta no, ya no, ya no me sale, me sale la app, pero no me sale, que, ya no sale pendiente, y tampoco no me puedo meter, entonces, pienso que me tengo que otra vez hacer, o a lo mejor mira tus emails, de pronto, te enviaron algún email, que te hace falta algún, algún documento, muchas veces, solamente me, en los emails que me mandan, solamente me dicen, como que, como, o esto subió, esto bajó, ya estás lista para comprar, para vender, como, como promociones, ok, pero, bueno, respondiendo a tu pregunta, que era, si había yo vendido, comprado, no, no lo he hecho, porque no sé, si ya me autorizaron, o no sé qué, ok, y Cándida y Yolanda, es, creo que es importante, que abran una cuenta, al final del día, tenemos que, para poder aprender, un poquito más, tenemos que, meterle manos al asunto, Yolanda, Cándida y Concepción, no se preocupen, no tienen que, comprar absolutamente nada, solamente abrir las cuentas, y empezarse a familiarizar, con la plataforma, o la aplicación, en este caso, como Concepción, que lo hace desde el teléfono, familiarizarte con la aplicación, y no tienes que comprar nada, ya cuando te familiarizas, y ya te sientas un poquito más, más en confianza, como Yolanda, pues ya puedes, tratar de, meterle un poquito aquí, un poquito allá, pero, ahorita lo importante, es abrir las cuentas, tener las cuentas disponibles, y empezar a, a jugar con la, con la plataforma, de dónde se envían, dónde, dónde compro, dónde vendo, dónde subo, dónde bajo, dónde hago el trabajito de investigación, así, ¿vale? Eso es lo, lo importante, para que, pues ya, porque, o sea, tanta información, pero, sin uso, creo que, es más fácil olvidarla, o, o no entenderla también, ya cuando la aplicamos, la podemos entender mejor. Ok, ahí lo voy a hacer. Sí, y tenía yo, un comentario para Yolanda, así como dice ella, que le han llegado, muchos muchachos, y que no saben, lo que estaban haciendo, prácticamente, por eso estoy aquí, porque, alguien me dijo, como, comienza a invertir, ponla aquí, pícale allá, y me mandaron muchos, como mensajes, y antes de comenzar, a hacer todo eso, yo dije, no, yo me necesito, que informar, porque yo no voy, a estar picando aquí, picando allá, a saber, sin, sin tener un poco, de conocimiento, ¿no? Y, quién sabe, si todo eso, como esas personas, si están teniendo ganancias, o pérdidas, yo decidí mejor, perder, tal vez para estas personas, que no quieren perder tiempo, y comenzar como a ganar, según ellos, yo decidí mejor, venirme acá, y comenzar a aprender, desde cero, porque no quiero perder dinero, pero, entonces, es como, hay dos tipos de gente, ¿no? Pero sí, es muy interesante, porque creo que sí, mucha gente ahorita está, tratando de ganar, pero, sin esforzarse, quién sabe, si en un futuro, sí, sí, hay ganancias, ahí Yolanda sabrá, no, no, bueno, el mercado, ya es muy, muy, como que, como quien dice, muy conocido, o sea, cuando yo empecé, nadie sabía que era esto, o sea, la gente decía, pues, eso suena mal, suena como una estafa, y, y mira dónde estamos, es impresionante, que el, el Super Bowl, y la televisión, ya, la mitad de los comerciales, están relacionados con, de alguna manera u otra, con esta tecnología, ¿no? Ya los bancos, están bien metidos en esto, ya están viendo cómo hacerlo, hay países como El Salvador, donde Bitcoin es una moneda, completamente legal, tienen una, en El Salvador, tienen una cartera, que se llama Chivo, Chivo Wallet, y, y esta cartera, pues, prácticamente se la, se la enviaron a todas las personas, que tienen un teléfono celular, en El Salvador, y muchas de esas personas, nunca habían tenido una cuenta de banco, a veces tenían que caminar, millas y millas, por horas, para poder, hacer ciertos, depósitos, o recibir dinero, de sus compañeros, o familiares, que estaban en Estados Unidos, y, y ahora, con, con estas carteras digitales, así como Blockchain, se llama, se llama Chivo, eh, ya, eh, ellos reciben Bitcoin, en esta cartera, pueden recibir dinero, desde Estados Unidos, en segundos, pueden enviarlo, en segundos, pueden hacer compras, con ese, con sus Bitcoins, la cartera, cuando hablamos, de una cartera digital, es muy importante, entender, ver, que, han estado avanzando, tanto esas carteras digitales, que no es una cartera digital, que es solamente para Bitcoin, es una cartera digital, que, que, hoy día, puede almacenar, cualquier, eh, criptomoneda, pero también puede almacenar, almacenar dólares, y en un futuro, va a ser una, una cartera digital, que puede tener, no solamente, tu información financiera, o sea, tu cuenta de banco, puede tener, varias cuentas de bancos, varias cuentas de criptomonedas, inclusive puede tener, hasta tu identificación, pueden tener, muchísimas cosas, estas carteras digitales, y se están haciendo, muy, muy, pues muy famosas, muy usuales, porque, ya, las podemos utilizar, para pagar, así como la gente utiliza, el iPhone, el, ya, iWallet, Apple, Apple Pay, Apple Pay, o el teléfono celular, para pagar, puedes usar, estas carteras digitales, para pagar, de poder pagar, a estas carteras digitales, Coinbase, que es la plataforma, más grande en Estados Unidos, ya, aplicó para una, una licencia, para que, persona, que trabaje, y que tenga, depósito directo, le depositen directamente, a Coinbase, así como, lo puedes hacer, un depósito directo, a tu cuenta de Chase, o tu cuenta de Bank of America, Yolanda, que están los impuestos, el, el, el tax return, lo puede, ahí en la forma, tú puedes meter tu, tu account number, y tu routing number, cierto Yolanda, y te hacen tu depósito directo, ahora lo vas a poder hacer, un depósito directo, a Coinbase, y en un futuro, puedes hasta recibirlo, directamente, ya, en Bitcoin, o en alguna criptomoneda, entonces, es importante que entendamos, o sea, son muchos, muchas piecitas, que estamos presentando, pero van a ver, que en un futuro, y de, wow, mira lo que pasó, con la minería, wow, mira lo que pasó, con las carteras, wow, mira lo que pasó, con esta, el, esta, tal página, o tal cosa, no, porque cada factor, de toda esta tecnología, se sigue expandiendo, 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 ¿no? Eh, por ejemplo, Yolanda, que está también, en eso, los impuestos, sabe que, FDIC, y, es la compañía, le puede, aseguramiento, a los bancos, para criptomonedas, ah, a lo mejor se está cortando, un poco, ¿me escuchan? Se oye cortado, se oye como robot, y no, yo no escucho, ya se, ya se congeló, se congeló, Yaro, ¿me oyen? Ahora, sí, perdón, se cortó, la custodia, que son estas compañías, que van a guardar, así como los bancos, van a haber muchos bancos, de criptomonedas, entonces, ya lo que hoy, estamos presentando, como estas carteras digitales, ya van a ser también, en instituciones bancarias, o los mismos bancos, van a empezar a tratar, de agarrar un poquito, de ese mercado, ¿no? Pues por eso es importante, que, que, pues lo que les envío, y lo vayan revisando, si tienen preguntas, una vez más, la peor pregunta, es la que no se hace, así que con toda confianza, es bastante información, la que cubrimos, pero, tenemos dos clases más, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es, pues, voy a presentar, un par de cositas más, pero también, quiero que entiendan, principalmente, lo que ya hemos, presentado, ¿no? Para que, por lo menos, un grupo pequeño, solo son tres personas, que, salgan ustedes de aquí, con su cartera digital, que entiendan, lo que es un hat wallet, un cold wallet, cartera caliente, cartera fría, tengan sus cuentas, sepan cómo comprar, cómo vender, cómo enviar, y estén familiarizados, con la tecnología, RAISE, ¿vale? Ese es el, el objetivo, y que personas como Yolanda, también lo puedan explicar, a sus clientes, y Yolanda, estoy completamente disponible, si quieres organizar un grupito, podemos hacer un taller, porque creo que sí es importante, así sea como, como servicio a la comunidad, ¿no? Que, que estas personas entiendan, un poquito más, lo que están haciendo, y el por qué, y cómo evitar que, que les roben la platica. Sería interesante, dije, no lo había pensado, pero sería interesante, voy a ponérmelo en mente, y. Y bueno, se los puede ofrecer a todo el mundo, porque a lo mejor, si tienes aquellos, que ya están comprando, ya están en los grupitos, y esto, y a lo mejor tendrás, muchos otros clientes, que, que lo han pensado, lo han escuchado, no te lo han traído a colación, pero a lo mejor, lo están pensando, o, ¿me entiendes? O ya lo hicieron, y no te quieren decir, pero, de pronto se pueden invitar, a toda la comunidad, y pues. No, es que es una de las, es una de las preguntas, en la declaración de impuestos, en la primera página, la primera pregunta. Desde el año pasado. ¿Has comprado, vendido, intercambiado, criptomoneda? Ajá. Entonces, o sea, que no es que me la tienen que decir, así que tengo que saber. Ya, ya. Y es que sí, y luego, luego me doy cuenta, porque de repente, a ciertas personas que les pregunto, y dicen, ¿qué? ¿Qué es eso? Ah, entonces le digo, entonces tú no. Ajá, no te preocupes. Exactamente, quiere decir que no. Y sí, hay personas que no, no saben exactamente de qué les estoy hablando. Ya. Pero los que sí, esos ya luego, luego no, pues que sí, ya me traen sus papeles. Y ya. Ok. Claro, yo tengo una pregunta, por favor. Claro que sí. Estabas calladita, gracias por preguntar. Tenía mucho ruido aquí en mi casa, y no podía abrir. Yo no he abierto todavía ninguna plataforma, para empezar, no me ha hecho, no me ha sido fácil. Lo segundo es, en el momento que, cuando ya pueda abrir la plataforma, ¿puedo practicar algo como paper money o algo así? Porque como que no me gustaría arriesgarme dinero sin saber nada, porque es la primera vez que voy a abrir una plataforma. Como me gustaría como practicar antes, en vez de ponerme a jugar con el dinero real. ¿Cómo sería eso? Bueno, muy buena pregunta. Yo lo que quiero es que abran la aplicación y no, o sea, no compren ni vendan, si no se sientan seguros, sino que le hagan clic aquí, ¿me entiendes? Para que vean, para que vean cómo, cómo pueden comprar, cómo pueden enviar, cuál es su, cuál es su dirección, ¿cierto? Se familiaricen con la plataforma, ¿vale? Eso es, eso es lo que, el principio, cándida. Hay otra, mira, hay otra, es que tampoco los quiero confundir mucho, pero hay una plataforma, que se llama TradingView, esa es más para trading, ¿ok? Esta es la plataforma que utilizo para enseñar la clase de trading, se llama TradingView, o no estoy, es fuerte, pensé que estaba sharing, déjame, te la comparto rápidamente, y les pongo el link, ¿ok? Por si quieren verla, pero no quiero que se confundan mucho, se llama tradingview.com, esta es la página, la que tienen en pantalla, ¿la pueden ver? ¿Sí? Concepción. sí se puede ver. Ok, es tradingview.com, ok, entonces, tan pronto la abres, te va a pedir que, que te registres, te puedes registrar para una cuenta completamente gratis, ya cuando entras, creo que puede ser un poquito intimidante, porque tiene todos los mercados, la bolsa de valores, tiene Tesla, tiene la bolsa de, ¿cómo se llama? opciones de bonds, currency exchange, tiene todo, ok, entonces, se ve un poco intimidante, pero te la, te la presento por la, porque la pregunta que me acabas de hacer, es bastante interesante, en esta plataforma, hay una cosa que se llama, como acabas de decir, paper money, y la puedes activar, obviamente, ahorita no vamos a tener el tiempo, para que te la muestre, pero te puedo enviar un video, un poquito avanzado, ¿dónde está mi paper money? Pero, en esta plataforma, por ejemplo, ahorita, lo que estamos viendo, es la gráfica de bitcoin, contra el dólar, ok, voy a quitar esta, aquí esta es bitcoin, contra el dólar, y en, aquí está, paper trading, este paper trading, ¿me entiendes? te regala prácticamente, como, es dinero ficticio, son 200 mil dólares, que te pone aquí la aplicación, y tú puedes empezar, hacer este, hacer este, transacciones, pero bueno, si abres la aplicación, en la parte inferior, sale paper trading, y aquí en paper trading, tú puedes empezar a hacer, transacciones, eso creo que está acá abajo, ok, aquí puedes buy, sell, puedes empezar a comprar, y ya, pues eso, puede ser una buena manera, como de empezarte, a empapar, y como que, ay, compré muy elevado, ay, compré muy bajo, ¿no? Y esta es la gráfica, prácticamente, del valor de bitcoin, como va subiendo, y va bajando, este es el primero de febrero, este es obviamente hoy, y como del primero de febrero, pues, sigue esta volatilidad, ¿no? Y, y, y si realmente tienes la, pues, tienes una computadora, porque en el teléfono va a ser más difícil, esta es una plataforma que te puede permitir eso, si no, no te preocupes, esto no es algo que, que, que realmente presento en esta clase, lo traje a colación, porque acabaste de decir paper money, me pareció muy interesante, de pronto debería haber una, te voy a averiguar, pero si no, por lo menos, empiérzate a, a empapar un poquito, con lo que es el, eh, blockchain.com, que te da acceso inmediato, o sea, no tienes que, vincular tu cuenta de banco, ni mucho menos, solamente es, nombre y email, para tener acceso a la cartera, y, y también, abre Coinbase, Gemini, FTX, Crypto.com, la que te interese más, y empieza a jugar con la aplicación, sin tener que, este, que comprar nada, ¿vale? Ok, muchas gracias. Ok, son 7 y cuarto, ya nos pasamos un rato, pero bueno, quedó la orden para cualquier pregunta, ok, y les voy a, y les voy a enviar la información, de, de toda la clase de hoy, y el video también, ok. Muchas gracias. Gracias Concepción, gracias Candida. Mañana Yolanda. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.